Un océano verdoso, inmenso, repleto de naturaleza con magia en su interior, un espacio en el que nos sumergimos solamente con la historia, que cuenta del bullicio de las celebraciones que realizaban cuando la lluvia caía o cuando el maíz se cosechaba, un lugar que desborda entre senderos la supervivencia de una de las generaciones mágicas que marcó nuestra descendencia y que fue cuna de los hermanos Unapú Eixbalanque, la civilización maya. Fue aquí donde la cultura maya tuvo su apogeo 2000 años antes de Cristo y 1000 después. En la reserva de la biosfera maya se esconde toda una ciudad, esta selva, cuya extensión territorial es de 50.000 kilómetros cuadrados, se sitúa entre Guatemala, México y Belice y se cree que a este lugar los primeros habitantes llegaron hace 4.600 años y con el desarrollo de la agricultura se establecieron los primeros asentamientos. Dice la historia que cerca del año 800 a.C. los antiguos mayas ya construían plataformas, pirámides y edificios públicos religiosos, precisamente cientos de años antes de que se construyera el granja Guarentical. Hoy, esos tiempos remotos están cubiertos de selva tropical, pero paulatinamente se descubren algunos de los templos más representativos, como la Garra del Jaguar, que muestra la metamórfosis de una deidad jaguar solar. Fue construida desde 200 años antes de Cristo, porque abajo también hay una subestructura que fue 100 años más anterior. Templos como este permanecen enterrados en el sitio arqueológico El Mirador, dividido en varios centros de poder, pero con dos sobresalientes, la Gran Acrópolis y la Danta. Un ejemplo de la grandeza de esos tiempos es el Templo del Tigre, ubicado en la Gran Acrópolis, conformado por las tres piedras de fogón de Logar Maya y varios mascarones individuales con significados distintos. La parte de su brazo, de su antemano y su mano. La princesa se encuentra en esta posición, está haciendo ofrenda a sus dioses. Otra edificación clave dentro de la Gran Acrópolis fue la pirámide Tecolote. Este es uno de los más antiguos y grandes complejos residenciales de la élite gobernante de la región, compuesta por espacios para ceremonias político-religiosas. Esto llevaba ciertos controles de los sitios de Tintal, que eran los sitios aledaños, que eran los más pequeños, que traían el sustento para la ciudad principal. Entre pasillos verdes, sonidos naturales y después de caminar por 20 minutos, llegamos a la otra gran ciudad del complejo El Mirador, La Danta. Una estructura emblemática a donde solo se podía viajar en la imaginación a través de la historia. La edificación más grande de la civilización maya, cuya altura es de 77 metros, es más grande que el Gran Jaguar en Tikal y otras en México. Es de tipo ceremonial, ya que los mayas también eran muy religiosos y politeístas, porque adoraban a muchos dioses, era un lugar donde ellos hacían grandes ceremonias a su gente, a su pueblo. Pero esperamos que con esto usted quede más que invitado para visitar este lugar, acompañado de sus amigos o familiares. Embargados de asombro y con la lección de que la naturaleza nunca deja de sorprender por todo lo que esconde, este recorrido con abundante historia termina con un maravilloso atardecer, belleza que solo puede contemplarse en la cúspide maya. Con esto, les invitamos a que el próximo domingo estén pendientes de Teledeario en un De Vuelta a Miterruy.